Por los que se van, por los que no están, por los que se fueron, de este mundo partieron Por los que se van, por los que no están, por los que murieron, hombre y dispa sus recuerdos Por los que se van, por los que no están, por los que se fueron, de este mundo partieron Por los que se van, por los que no están, por los que murieron, un brindis por sus recuerdos Canto y a todo le dedico, quien no ha sufrido la muerte de un ser querido Sea familia o amigo, es muy duro este destino, solo los recuerdos sobreviven al camino Y es lo que te apega, y es lo que te ciega, y a veces tú quisieras devolverlos a esta tierra Por un momento hablarles, poder expresarles, decirles que los quieres y que sueles extrañarles Hoy alzo mi copia y brindo por sus recuerdos, pa' mi no ser muerto, viven en mis pensamientos Gracias por brindarme tan bellos momentos, espero que descansen en sus otros aposentos Hoy alzo mi copia y brindo por sus recuerdos, pa' mi no ser muerto, viven en mis pensamientos Gracias por brindarme tan bellos momentos, espero que descansen en sus otros aposentos Nadie se esperaba el momento en tu partida Así sin despedida dejaste una gran herida Un hueco y un vacío que no se llenarán Dime cómo hago para poderte abrazar Quisiera un minuto para poder hablarte El silencio me castiga, ya no puedo escucharte La soledad me ataca, no olvido esos momentos En donde estabas vivo y disfrutábamos del tiempo Ustedes mis paseros nunca serán olvidados En un disco y en mi meta siempre serán recortados Sebastián Cerna y Remo Favela Un saludo mis parceros desde aquí, desde la tierra Sebastián Hernández y Juan Vega Yo no los olvido, hoy el Jay si lo recuerda Son rimas necesarias, yo lleno de nostalgia Cómo olvidar a mi parcero el Navia Llamado Juan de Stache, es un guerrero del valle Solíamos andar por ahí juntos en la calle De parche en parche, así lo recuerdo El cual chupa mi vida cuando capo no está muerto Triste realidad, hoy nos acompreja Escucha Julia Toro, tu familia te recuerda Yo puedo perdonar que en tu vida has arrebatado Por el gran vacío que en mi mundo has dejado Solo quiero recordar y no quiero olvidar Personas como ustedes yo no volveré a encontrar Mi corazón partido desde el día en que te fuiste Aún no puedo entender por qué así partiste Quisiera sumergirme en un sueño Y saber que al despertar tú aún estás viviendo Que la chispa de tu vida aún no se ha apagado Dialogar contigo y reír así un rato Pero siento una impotencia y una puta ansiedad Y un taco en mi pecho que no me deja hablar Un vacío que me abraza con la dura soledad Y en mi mente se repite que ahora ya no estás Por los que se van, por los que no están, por los que se fueron De este mundo partieron Por los que se van, por los que no están, por los que murieron Un brindis por sus recuerdos Por los que se van, por los que no están, por los que se fueron De este mundo partieron Por los que se van, por los que no están, por los que murieron Un brindis por sus recuerdos Esta letra es del fondo de mi alma JZ